Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días y buen regreso a las compañeras y compañeros. En este micro Aten Capital escucharemos a Patricia Jure, que va a hacer referencia específicamente a la situación que está atravesando el nivel inicial. Hola compañeras, compañeros, retomando la segunda parte del ciclo electivo. Queremos analizar en esta oportunidad la resolución 894. Atención nivel inicial, pero atención todos los niveles, porque esta es una política orientada por el gobierno, la dirección de nivel, la presidencia, el Consejo Provincial de Educación, pero avalada por los vocales gremiales del TEP. ¿Qué plantea la resolución 894? Propiciar acciones institucionales situadas luego de lo que ha ocurrido durante el primer semestre. El gobierno habla de acciones situadas, pero no se ubica. Hemos tenido una escalada de violencia tremenda que aún continúa a partir de las denuncias de presuntos abusos a nivel inicial. Está completamente cuestionada nuestra labor pedagógica. La contención, el abrazo, el contacto físico en las actividades, por ejemplo, de educación física. ¿Es necesaria una revinculación? Por supuesto, pero tiene que haber condiciones para ello. Por eso, desde Aten Capital estamos reclamando al gobierno la constitución inmediata de los equipos interdisciplinarios para que de manera conjunta hagamos esa tarea de revinculación. Si el gobierno no lo hace, proponemos que el día jueves y viernes hagamos una ronda de iniciación con la comunidad educativa. Les propongamos un petitorio común que le reclame al gobierno las duplas pedagógicas, los equipos interdisciplinarios y, por supuesto, rechazar todo tipo de violencia. En esta situación juegan un papel muy importante las y los delegados de las escuelas. Desde Aten Capital vamos a recorrer los jardines para organizar sólidamente esta instancia tan importante. Insistimos a la dirección provincial la necesidad de convocar asambleas de manera urgente para deliberar no solamente lo que pasa a nivel inicial, sino toda la situación de la reforma laboral, el instituto y los salarios. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.